Hola, bienvenidos todos. Llegamos a la séptima entrega y penúltima de estos vídeos que desde el Centro Social y Más Yecla hemos llamado Cuentos y Relatos para escuchar en casa. Esta semana hablaremos sobre las preocupaciones, algo que todos hemos tenido, todos tenemos y seguro que todos tendremos. Lo importante no es tenerlas o no tenerlas, ya que es algo que no podemos evitar, sino ver cómo nos enfrentamos a ellas, cómo gestionamos el hecho de estar preocupados, de tener problemas, cómo afrontamos ese hecho. Y sobre todo intentar evitar quedarnos enganchados en esas preocupaciones y que eso nos impida dormir, nos agote, nos quite la energía y nos impida sobre todo encontrar soluciones, eso cuando la tienen. ¿Por qué hay preocupaciones y problemas que todos sabemos que no tienen solución? Pues también en ese caso habrá que enfrentarlas de una manera diferente, asumirlas, respetarlas, pasar página, cada uno tendrá sus herramientas. Por eso os proponemos este relato hoy, el vaso de agua, para que nos dé como siempre unas pistas, unas ideas de qué hacer en los momentos en los que las preocupaciones, los problemas o simplemente algo que se nos mete en la cabeza, no nos deja descansar, no nos deja vivir y nos mantiene en una espiral que no nos permite estar felices o al menos ser tranquilos. Estar tranquilos. Como siempre, esperamos que os guste y dentro vídeo. Una conocida escritora estaba dando una charla sobre las emociones en un centro cultural. De repente, levantó un vaso de agua. Todos los asistentes esperaban la típica pregunta de si el vaso está medio vacío o medio lleno. Pero no fue así. La escritora preguntó a los asistentes cuánto pesaba el vaso. Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Todos dieron cifras bastante similares sobre lo que podía pesar el vaso y el agua que había dentro de él. Fue entonces, cuando la escritora respondió, el peso del vaso no es lo importante. Lo importante es como yo lo percibo, porque dependerá de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo durante un minuto, no hay problema. Si lo sostengo durante una hora, empezará a dolerme el brazo. Si lo tengo levantado durante un día, mi brazo se entumecerá, dolerá y se paralizará. Sin embargo, en todo ese tiempo el peso del vaso no cambiará. Siempre será el mismo. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Las preocupaciones, los pensamientos negativos, el rencor o resentimiento que podemos sentir hacia alguien. Todo eso es nuestro vaso de agua. Si pensamos en ello solo un rato, no pasa nada. Si pensamos un poco más, empieza a doler. Pero si estos pensamientos ocupan todo nuestro día, acabas paralizado e incapaz de hacer nada. Recuerda soltar el vaso. A veces, las preocupaciones se meten en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza, y no nos dejan centrarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer. Preocuparnos en exceso, y pensar constantemente en los problemas, nos agota, absorbe nuestra energía, nos impide dormir bien, y nos quita fuerzas para actuar y encontrar soluciones. Está muy bien ser consciente de los problemas, y tener presente las dificultades y los riesgos, pero llenar nuestra cabeza de preocupaciones durante mucho tiempo, nos agotará emocionalmente. ¿Sabemos soltar el vaso a tiempo? ¿Sabemos soltar el vaso a tiempo? Las preocupaciones no quitan los problemas de mañana, quitan la fuerza de hoy. Si tienes un problema y puedes solucionarlo, no te preocupes, solucionalo. Si tienes un problema y no puedes solucionarlo, tampoco te preocupes, olvídalo. Las preocupaciones son como una mecedora. Te mantienen ocupado, pero no te llevan a ninguna parte. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!